La unión del Espíritu Santo Este con todos ustedes Ante este Cristo tan impresionante Uno no tiene más remedio Que imitar la humildad La sencillez de ese Cristo Palabra eterna del Padre Que pone un aplauso a ese Cristo Porque es el gozo y la alegría De un pueblo creyente Que va a hacer la diferencia Señor, danos la fuerza Para reconocer nuestros pecados Y humildemente La unión del Espíritu Santo Piedad, Señor de piedad Soy pecador de piedad Piedad, Señor de piedad Soy pecador de piedad Tu gran herida es la gloria Gloria, gloria A Dios en el cielo En la tierra A los hombres Gloria, gloria A Dios en el cielo Pero ese oro y plata Que usted no lo cultivó Que estaba allá en su tierra Sin embargo, ustedes dieron otro don Muy importante Y ustedes no se han dado cuenta Yo quiero saber cuánta gente De ustedes peruanos Se dan cuenta De que ustedes alimentaron Al mundo entero O mejor dicho Ustedes sacaron del hambre A Europa Cuando los conquistadores Vinieron aquí No se llevaron el oro Y la plata Mejor dicho Se llevaron Pero eso remedió poca cosa Hizo más pobres Ustedes regalaron al mundo La papa El gene de la fe Es sencillo Mucho más sencillo Que el de la papa El gene de la fe Es amor Capacidad de reconciliación Fe Humildad Servicio Capacidad de reconocer A los dones de los demás Descubrir Porque tú Eres un don de Dios Hecho por Dios Y entonces es cuando nosotros Con ese gene Vamos a invadir Quiero Señor Jesús Darte mi corazón Darte mi vida entera Que un día te entregué Con lágrimas decirte Que siempre yo te amo Ahora yo te canto Con lágrimas de amor Por el perdón que distes A mi alma Oh Señor Gracias Señor te doy Por tu misericordia Por el perdón que distes A mi alma Oh Señor Gracias Señor te doy Por tu misericordia Por el perdón que distes A mi alma Oh Señor Gracias Señor te doy Y dile Que no permitas Que tú vivas De la indolencia Para tu hermano Tengas amor Y magencia La hermandad de cargadores Y saumadoras Del Señor de los milagros De Nueva York Has set fast In its commitment To providing A spiritual home To countless residents As this organization's Brothers and sisters Gather at the church Of St. Benedict The more Re-recognize Their efforts To strengthen New York City And enrich All five boroughs Now therefore This is from Michael Bloomberg Mayor of the city Of New York Who hereby proclaim Sunday October 27 2013 In the city Of New York As the Lord Of Miracles Day ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Sigo! ¡Muy duro, Peciano! ¡Volta al centro! ¡Volta al centro! ¡Vito! ¡Val? ¿Qué van a ser? ¡Ven ya! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! Música 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 ¿Quieres descansar? Música 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 ¡Gracias! 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 ner WHO en la cual ella que orgullosamente guardan el hambre este año 2013 señor de los milagros hasta pronto señor gracias señor, bendice bendice este año 2013 para que tenga una culminación buena como lo sabes tú hacer